Una de las principales causas y bien documentada precisamente del cáncer de pulmones, precisamente por fumar demasiado. Aquí se han dado pasos muy importantes en esta legislatura, en donde ya tenemos bien legislado el tema de los espacios de las zonas de restaurante, en donde no está dividido únicamente por una mesa y una silla, sino que realmente son espacios en los cuales precisamente hay un lugar propio para las personas que fuman. Su servidora, hemos impulsado varios puntos de acuerdo para hacer un llamado a toda la ciudadanía para sensibilizar y para que todos los programas que vayan enfocados, precisamente para que las personas dejen de fumar, como un tema de prevención, hemos impulsado con la intención de que haya más prevención en las enfermedades que viene causando el uso del tabaco.